Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo David Rodríguez, 25 años en el mundo de fitness Os quiero presentar un método nuevo que se llama GoFlo GoFlo, al parecer, es uno de los métodos más efectivos de quemar calorías También desarrolla fuerza muscular, fuerza explosiva, estabilidad Incluso una de las mejores cosas que tiene GoFlo Es que no tiene ninguna presión de articulación GoFlo es adepto para cualquier tipo de público Sea es deportista profesional, sea es atleta, sea es una persona normal Una persona incluso obesa y también una persona con discapacidades físicas También puede trabajar con el GoFlo GoFlo es para todos Ahora lo vais a ver